bienvenidos queridos niños a nuestras clases virtuales del día de hoy después de la explicación del día de hoy vamos a trabajar ahora en nuestro cuaderno y hemos dicho que estamos trabajando el tema de perímetros perímetros de que de nuestros polígonos verdad entonces vamos a escribir en el cuaderno el título es el perímetro el perímetro muy punto aparte el perímetro es la suma de las medidas con longitudes de todos los lados de una figura geométrica que es el perímetro simplemente la suma de la medida de todos los lados que tiene la figura geométrica o polígono ejemplo vamos a partir de este ejemplito mateo tiene un problema con la carpeta de su colegio pues sólo podía colocar un cuaderno y una cartuchera ya que no contaba con mayor espacio un buen día decidió medir el perímetro de las carpetas y escoger la que tiene mayor medida que carpeta escogió mateo muy bien está nuestro problema y vamos a ver acá están nuestros gráficos nosotros para pasar medimos el perímetro de ambos carpetas estos que es lo que vamos a medir el perímetro de esto no tiene forma tiene una forma rectangular o aquí de la forma viene del paralelogramo no es cierto muy bien vamos a ver vamos a ver que este lado mide 60 centímetros este lado 50 y este lado 60 centímetros y éste también mide 50 centímetros que dice que el perímetro la suma de todos los lados entonces nuestro perímetro acá vamos a sumar 60 más 50 más 60 más 50 entonces recuerda que siempre estamos y hemos aprendido a sumar en forma horizontal sumamos 0 0 más 0 más 0 es 0 vamos al siguiente 5 más 6 es 11 más 5 16 y más 6 22 cuánto mide el perímetro de esta carpeta mide 220 centímetros ahora observamos las medidas de la segunda carpeta que en la carpeta b vemos que este lado mide 75 está 40 está 75 y este lado 40 volvemos a repetir y a recordar que es el perímetro en la suma de todos los lados de la medida en los perímetros 75 más 40 más 75 más 40 entonces empezamos a sumar las unidades 5 más 0 5 más 5 10 llevamos un 4 más 1 son 5 más 7 son 12 más 4 son 15 y 15 más 7 23 cuánto mide eso 230 centímetros no es cierto 230 centímetros entonces cuál es la carpeta que debe escoger nuestro amigo mateo la mesa b porque tiene el mayor perímetro y donde va a poder poner muy bien sus cosas no porque el perímetro de la mesa b es más grande que el perímetro de la mesa b es más grande que la mesa b es más grande que la mesa b es más grande que los polígonos pueden ser regulares y regular y regular y regular se acuerdan cuáles serán los que tienen lados iguales no que podemos medir por ejemplo tenemos el cuadrado vemos que el perímetro de esto nos están dando este dato 5 centímetro 5 centímetros entonces este lado como es un cuadrado todos sus lados son iguales no es cierto por eso 5 más 5 más 5 más 5 más 5 porque tiene 4 lados un lado dos lados 3 4 entonces nuestro perímetro es 5 más 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 20 centímetros entonces el perímetro de este cuadrado es 20 centímetros muy bien vamos a ver nuestra otra figura el triángulo nos dan también como dato 4 centímetros que nos indica que todos sus lados son iguales quiere decir que si este lado mide 4 este también mide 4 y este también mide 4 entonces nuestro perímetro va a ser simplemente la suma del valor de sus lados 4 más 4 más 4 es igual a qué a 2 no nos olvidemos la medida centímetros 12 centímetros el perímetro del triángulo es 12 centímetros el perímetro del cuadrado es 20 centímetros también podemos nosotros hacer la medida del perímetro de polígonos irregulares cuando sus medidas son diferentes por ejemplo es un polígono irregular por qué porque ninguna de sus medidas son iguales miren acá es 3 centímetros este lado este lado 4 centímetros este 5 centímetros y este 2 centímetros otro 6 centímetros y el más grande mide 12 centímetros pero no hay problema porque podemos encontrar el perímetro de este polígono irregular como haciendo la suma de todos sus lados tenemos acá 3 más 4 más 5 más 2 más 6 y el más grande 12 entonces sumamos ¿no cierto? tenemos aquí 2 más 6 8 más 2 10 más 5 15 más 4 19 22 ¿no cierto? llamamos 2 2 más 1 3 ¿cuánto mide todo el perímetro de este polígono irregular? mide 32 centímetros entonces volvemos a repetir ¿qué es el perímetro? en la suma de todos sus lados ¿no? es el perímetro muy bien queridos niños ese es el tema del día de hoy y las indicaciones del caso realiza siempre tu trabajo con orden y limpieza resuelve tu libro páginas 134 y 135 libro segunda parte si no tienes el libro imprima las fichas cualquier consulta que tengas llámame no te olvides de enviarme tu trabajo muy bien queridos niños ese es todo o por hoy